Hola chicos, ¿cómo están? Ahora vamos a hacer la actividad número 3. Armemos un segmento sobre migración y desplazamientos humanos. Este es un tema muy importante porque es un fenómeno que pasa bastante a nivel mundial. Uno de los fenómenos que se produce a nivel global es el desplazamiento o la movilización de las personas de un lugar a otro debido a diferentes situaciones económicas, políticas, naturales y sociales. Entonces, ¿de qué va a tratar esta actividad? De los movimientos de desplazamiento de personas de un lugar a otro por razones políticas, económicas, naturales y sociales. Todas las personas tenemos el derecho a movilizarnos libremente por el territorio. Y en Ecuador, la constitución garantiza que todas las personas, incluyendo aquellas que están en situación de movilidad humana, tenemos los mismos derechos y obligaciones. Sin embargo, en algunas ocasiones, las personas en situación de movilidad humana pueden ser víctimas de discriminación, trata de personas y violencia. ¿Conoces a una persona en situación de movilidad humana? Entonces, dice que todos tenemos el derecho de movernos por todo el territorio nacional y tenemos el derecho de ir a donde queramos, ¿verdad? Ahora, el problema es que las personas que emigran a otros países a veces son víctimas de discriminación, trata de personas y violencia. Discriminación es que les tratan diferente solo por ser de otros países. Trata de personas es prácticamente que secuestran a las personas y las venden. Eso es ilegal. Y la violencia, claro, bueno, violencia todos sabemos qué es y estas personas son víctimas de violencia debido a que están inmigrando a otros países, ¿no? Entonces dice, ¿conoces a una persona en situación de movilidad humana? Tal vez tengan algún amigo conocido que está migrando a otro país, ¿no? En Ecuador, entre 1998 e inicios de los 2000, muchas personas ecuatorianas se vieron en la necesidad de emigrar hacia otros países para poder trabajar, luego de la crisis económica que sufrió el país en esa época. Las personas ecuatorianas sabemos lo que implica la migración y también somos una sociedad respetuosa e incluyente. Entonces dice que en esta época, 1998-2000, muchas personas salieron del país para buscar mejores oportunidades de trabajo debido a la crisis económica. Y dice que las personas ecuatorianas, en lo general, sabemos lo que implica la migración y también somos una sociedad respetuosa e incluyente, o sea, incluimos a las personas de otros países y no discriminamos de manera general, ¿no? Lea más acerca de la migración en tus libros de texto de este año u otros. Por ejemplo, encuentras un análisis de esto y aquí están las páginas de los libros de texto si es que quieren aprender más sobre el tema. Ahora dice, observa la siguiente imagen y responde, ¿qué es migración? ¿Por qué influyen las guerras en este fenómeno social? ¿Verdad? Ayúdate de un diccionario, libro de texto del ministerio o pregunta a una persona adulta. Responde estas preguntas en tu guión para que sirvan de introducción a este segmento. Entonces, migración. Migración, podemos saber que es el movimiento de personas de un lugar a otro, ¿verdad? ¿Y por qué influyen las guerras en este fenómeno social? Imagínense, digamos que están ustedes en un país donde hay una guerra. Obviamente ustedes van a querer salir, ¿verdad? Para encontrar una mejor oportunidad de trabajo. Puede ser que no haya trabajo en ese país, entonces tienen que salir a otro lugar para trabajar. O simplemente por la violencia, ¿no? Ustedes están vulnerables a ser víctimas de la guerra. Entonces simplemente quieren escapar de ese lugar. Dice, lee las siguientes definiciones relacionadas con la migración. Entonces hay, emigración. Entonces la emigración, si es que es dicho de una persona, dice. Abandonar su propio país para establecerse en otro extranjero. Entonces, si una persona emigra, sale de su país y va a Ote. Y también es abandonar la residencia habitual en busca de mejores medios de vida dentro de su propio país. Entonces puede ser que, no sé, sale de Esmeraldas y se va a vivir a Manaví. Eso también es de emigración. Entonces, emigración es salir para ir a otro lugar. Ahora vamos a ver qué es inmigración. Llegar a un país extranjero para radicarse en él. Y también es instalarse en un lugar distinto de donde vivía dentro del propio país en busca de mejores medios de vida. Entonces, emigración es salir para buscar otro lugar en el extranjero o otro lugar en el mismo país. Inmigración implica solo el hecho de llegar al nuevo lugar. ¿De acuerdo? Inmigración es salir para buscar un nuevo lugar. Inmigración es el hecho de llegar al nuevo lugar. ¿De acuerdo? Dice, completa en una hoja el siguiente diagrama de Ben, anotando las diferencias y semejanzas entre las palabras inmigración y emigración. Entonces, podemos poner aquí emigración y acá podemos poner inmigración. Entonces, emigración es, como les dije, el hecho de salir de su país. O sea, aquí pueden poner salir de su lugar actual para buscar un nuevo lugar. Aquí, ¿no? Y aquí, en la otra diferencia de inmigración, podemos poner que es el hecho de llegar al nuevo lugar. Ya no es salir de su lugar anterior, sino ya es el hecho de solo llegar al nuevo lugar. ¿De acuerdo? Y en semejanzas, en la parte central de aquí, pueden poner que los dos hablan sobre el desplazamiento humano. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en emigración, salir de su lugar actual para llegar a uno nuevo. Inmigración y llegar al nuevo lugar. Y semejanzas es que los dos hablan de desplazamiento humano. Ahora, eso es solo una semejanza, una diferencia y otra diferencia. Pero ustedes sí pueden encontrar más mejor para que llenen con más información el diagrama de Ben. ¿Ya? Dice, conversa con una persona adulta sobre las causas y consecuencias que provocan la migración en nuestro país. Escribe el diálogo de esta conversación como si fuera un segmento de entrevistas para tu programa de radio. Entonces, a la persona adulta le van a hacer como una entrevista, ¿no? Y le van a preguntar sobre las causas y consecuencias que provocan la migración en nuestro país. Entonces, sabiendo que la migración es causada por problemas económicos, políticos, naturales y sociales, le van a preguntar, le van a conversar, ¿no? Le van a hablar, dialogar sobre las causas y consecuencias. Entonces, las causas, puede ser económicas, le van a preguntar, ¿qué causas económicas creen que pueden haber? ¿Qué causas políticas creen que pueden haber? Y las consecuencias, eso también le pueden preguntar, ¿qué provoca la migración en nuestro país? Pueden haber varias consecuencias como pueden haber pocas consecuencias, ¿no? Eso depende de lo que diga en la entrevista la persona adulta. Y la parte 5 dice, este problema social afecta a todo el mundo. Responde a la siguiente pregunta en tu guión como cierre a este segmento. ¿Cuál sería tu posición al conocer qué personas han tenido que emigrar de su país por diversas situaciones? Entonces, ¿qué dice aquí? Dice que prácticamente le está preguntando cuál es su opinión, ¿ya? Al conocer qué otras personas han tenido que salir de su país y llegar a otro, ¿no? Entonces, prácticamente ustedes tienen que tratar de entender la situación de otras personas y dar su opinión. ¿Qué ustedes piensan? ¿Cómo creen que sería la experiencia de esa persona que migra de un país a otro? Entonces, ¿cuál sería su posición? ¿De acuerdo? Digamos, su posición puede ser positiva, puede ser, no hay problema, debemos darle la bienvenida al Ecuador para que pueda estar, no sé, para que pueda estar bien aquí en el Ecuador. O puede ser un punto de vista más negativo, puede ser, no tiene que ser, tiene que pasar los procesos legales para entrar, etc. Entonces, ¿cuál es su posición al saber que otras personas tienen que emigrar y entrar al Ecuador, ¿ya? Entonces, con esto acabamos la actividad número 3, este, no se olviden, cualquier pregunta, cualquier comentario, pueden escribir una sección de comentarios debajo del video, como siempre, o pueden acceder a nuestra página web, el link que está en la descripción del video, y hay una sección para, para contactarnos también, ¿no? Gracias por ver nuestro video y nos vemos en el siguiente video. Gracias.